Estamos de regreso aquí en Metrópolis y les cuento que en el Igna de Miraflores se está realizando una interesante exposición denominada Retóricas de la Línea, donde podemos apreciar la arquitectura de nuestra ciudad y lo interesante es que aquellos objetos utilitarios que se usaban para hacer los planos la regla T, el mismo plano que era un objeto utilitario también tiene toda una carga de belleza, de expresión y de arte. Hola, mi nombre es Víctor Mejía, soy arquitecto y curador de la muestra Retóricas de la Línea, Gráfica Arquitectónica del Perú durante el siglo XX. La galería nos ofrece en el contexto de esta muestra una reunión de planos de gráfica arquitectónica de nueve autores peruanos, de nueve arquitectos peruanos. De diferentes épocas, de diferentes estilos, con diferentes discursos teniendo en común que casi el total de estos dibujos son gráfica original hecha prescindiendo de instrumentos tecnológicos como computadoras, como impresoras o como plotters. Básicamente son edificios ubicados en el Perú, mayoritariamente en Lima y la idea de la muestra ha sido también alternar entre diversos tipos de edificios. Yo diría que los proyectos tal vez más importantes en el contexto urbano son más bien aquellos que tienen por la escala, por la envergadura de la construcción, una presencia más bien reconocible en el contexto de la ciudad, por los ciudadanos. La intención es revalorar esta práctica, este uso del dibujo, de la gráfica prescindiendo de esas herramientas que también es importante no perder esa capacidad del arquitecto, del diseñador de dibujar sin estar supeditado a una computadora. Quisiera invitar a visitar la muestra retórica de la línea que está hasta el 6 de abril en la sala principal del himna de Miraflores. Es una interesante exposición para conocer nuestra ciudad de otra manera. La arquitectura que tenemos es increíble. Lo que pasa es que a veces andamos y no miramos, no paramos a observar los detalles, pero tenemos una linda arquitectura. Y ahora sí, lo prometido, estoy con Katia Condos porque ingresa a Tok Tok. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida a Metrópolis. Gracias, Fátima. Como estoy un poquito dormida, pero ya puedo despertarme. Katia, Tok Tok es una de las obras que la gente se llama en la ciudad de Miraflores. La gente pide que no se vaya de los teatros. Ya tiene más de 100.000 espectadores, un éxito total. Una pena, pero ya este fin de semana, hoy día arranco las funciones acá en Lima y ya no hay entradas, ya se abotó todo hasta el lunes. Pero la buena noticia es que todavía hay para Cusco, que no dejamos la semana que viene. ¿Cuáles son las expectativas? Porque es como que viajar con todo el equipo, es un público que no han visto, pero que están esperándolos, que quieren que ya se presente la obra. A mí me parece fantástico que ahora cada vez esté llevando más espectáculos de calidad y más cosas a provincia. Provincia, por supuesto, cree y genera sus propias cosas maravillosas, pero es espectacular que pueda haber movimiento, que nosotros podamos ver lo que está pasando allá y que allá puedan ver lo que está pasando en Lima. Me parece que es un regalo. Nerviosa, ansiosa, contenta, todo el mundo. Claro que ya, decía la presentación. Esta obra de Toc Toc nos habla de los trastornos ofensivos compulsivos. Y lo que tú vas a hacer, este personaje que también lo está haciendo Wendy Ramos. Bueno, Wendy Ramos es el personaje de Wendy. En realidad ella lo ha hecho todas estas funciones, estos dos años, creo que ya llevan de temporada. Lo hace maravilloso además, así que yo estoy rezando para estar, por favor, a su altura. Acercarme aunque sea un poco, voy a hacer lo mejor que pueda. Y el trastorno que tiene este personaje es el de comprobarlo todo. Esa gente que revisa la cerradura un montón de veces, los caños, haber apagado la luz, que no haya perdido la llave. Entonces es bien divertido, la verdad. Claro, y uno científico mucho con la obra porque sí o sí, alguno de esos trastornos uno lo tiene, ¿no? Claro, no al extremo porque ya cuando sabes extremo es una enfermedad que realmente te impide hacer un montón de cosas, aunque aquí está tratado con humor, pero también con la seriedad del caso. O sea, te ríes, te ríes, te ríes, te ríes, pero es una enfermedad, ¿no? Pero todos tenemos de maniáticos, creo que todos tenemos un poco de todos los trastornos que aparecen ahí en la obra, ¿no? Y te ríes porque te sientes aludido, pues, ¿no? O en tu costado, tú también eres un poco así, ¿no? Y no solamente porque te sientes aludido, sino porque el texto es espectacular, o sea, es gracioso. Tiene finales de estos gags perfectos donde no hay forma que no venga una carcajada, ¿no? Casi lo digas como lo digas, viene risa de todas maneras. Ahora, ¿cómo es el trabajo, Katia, ya del actor? Es decir, uno entiende que está el director, que convoca a los actores, pero Tok Tok ha tenido cambio de actores. Sí. ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo se da este cambio de manera tan natural? Ustedes ven la obra antes, trabajan el texto, ¿cómo se hace? Mira, para mí esta es una experiencia completamente nueva. Venía yo pidiendo algo que me sacara de mi zona de confort, digamos. Y esto me ha sacado completamente de mi zona de confort, créeme. Porque yo ya sabía, esto es un tren que está avanzando a toda velocidad hace mucho tiempo. El elenco estable, digamos, el que está siempre, ya la tiene así. Todos trabajan en otras cosas. Ya no tienen tiempo para ensayar, además ya no quieren, pues, obviamente, volver a ensayar lo que ya se lo saben, pero al derecho y al revés. Entonces, un poco los que hemos entrado a este tren en movimiento, tienes que hacer mucho trabajo por tu cuenta, ¿no? Ir a ver la obra, claro, la he visto varias veces, pero varias veces es que cuatro, tres, ya, creo que tres. Estudiar como una loca en mi casa sola, tengo el audio para escuchar el timing porque tengo que saber en qué momento entrar. Una cosa es tu ritmo y otra cosa es el ritmo. Lo que le llaman el pie, ¿no? Lo que dice también. Lo que dice el otro. Y es completamente distinto cómo te lo dice, porque, claro, tú estás escuchando, pero es diferente estar parada en escena con el movimiento. Entonces, es bien emocionante porque esto es lo que no he hecho nunca, ¿no? Estoy aterrorizada, aterrorizada como nunca en mi vida, pero también con mucha adrenalina y con mucha emoción y mucha expectativa, ¿no? Claro, y además que también Juan Carlos les permite eso, ¿no? Una libertad de aportar, a pesar que es un texto que se cumple, pero también veo mucho trabajo corporal por parte de los actores que a veces ese gesto es lo que te hace reír. Totalmente, además tienes que hacer lo tuyo. Yo no puedo ponerme a imitar lo que hace Wendy. Primero que no me saldría bien, porque Wendy es única y lo hace maravilloso como lo hace ella, ¿no? Y mi energía es completamente distinta a la de Wendy, entonces yo tengo que hacer el personaje como lo haría yo, ¿no? Entonces, obviamente también hay un reto ahí, pero hay un vacilón. A ver, ¿qué va a pasar esta noche? No tengo la menor idea, ya te contaré mañana. Y además también el equipo, los actores, es un grupo que se conoce, que son amigos, eso también se nota, ¿no? Siempre yo digo, y es algo que aprendí cuando estudié teatro, que el desorden del ensayo o la mala química se nota en la función. Ah, no, no hay forma. Y acá fluye todo de una manera, es como que se miran los personajes y ya sabe por dónde va uno, por dónde va el otro. Totalmente, yo creo que no hay manera de trabajar en este medio, en teatro sobre todo. No hay forma de trabajar si tú no trabajas con gente a la que adoras, ¿no? Y eso pasa, o sea, son tus hermanos, esa gente con la que has crecido, tienes la misma mística, química. Nadie pues hace teatro pensando en, ah, yo hago teatro porque quiero ganar un montón de plata, ¿no? Todo el mundo hace teatro porque ama hacer teatro y porque ama estar parada en un escenario. Ya si después como consecuencia ganas un montón de plata, uh, buenísimo, ¿no? No tiene absolutamente nada de malo y está muy bien. Pero la mística que hay alrededor del trabajo de actuación, en teatro sobre todo, no hay forma que el grupo no se lleve bien. No funcionaría, ¿no? Entonces eso es hermoso porque, de verdad... O ver crecer algunos con el caso de Bruno Ascenso, ¿no? Ah, bueno, mi Brunito no ya ni te digo, ahora es mi directora, además. Claro, y Bruno paraba en Iguana, andando con todos los actores y la carrera que está haciendo es espectacular. Es espectacular. Pero tú sabes que además él tiene una historia que yo no me acuerdo, que parece que un día yo salía de la casa de Aso de grabar una de estas novelas que hacíamos en Iguana hace un montón de años. Y que estaba Bruno, que era este niñito con su papá, y me dicen, ay, por favor, este mijito le encanta esto, ¿tú crees que lo puedas pasear? Y en verdad en esa época tú salías y habían... era como el listo de guerra. Claro. Y esa época, no sé si tanto, pero... Pero sí era así. No podía salir, no podía salir, había cualquier cantidad de gente afuera. Se tiraban encima los carros, sí, sí. Se tiraban encima los carros que metían los lapiceros, era complicado. Y en realidad no podías hacer eso, porque no lo podías hacer, porque imagínate, si lo hacías por una persona, tendrías que haberlo hecho por todo el mundo, ¿no? Pero mira cómo es la vida, que habré dicho, qué niño más simpático, algo visto en este chiquito, sus ojitos. ¿Qué habrá sido? O el hecho de que fuera un niño, ¿no? De pronto. Y dije, ya, ven, te voy a pasear, ¿no? Entonces me he regresado y les he hecho tour por la casa, les he explicado al enano cómo era, mira acá la cámara, etc. Y me hubo fascinado, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Era un chiquitito, ¿no? Imagínate, yo ahora me he dirigido en una película. Claro, es... No, la vida es así, tan bonita, ¿no? Te da tantas, este... Tú das ahí y mira cómo se te devuelve después, ¿no? Bacán. Bueno, entonces Asco, lo de Tok Tok, se van para el Cusco. Nos vamos a Cusco. Hay una gran expectativa y también la película. Y también la película. Lo de Cusco es importantísimo. Vamos a estar el 12 y 13 de abril en el Teatro Municipal. Vamos a hacer el sábado una función a las 8 de la noche. El domingo doble función, 6 de la tarde y 8 de la noche. Entonces, esperamos que vayan, que lo disfruten. Carlos Carlin, Yanela Neira, Melania Urbina, Bruno Ascenso, Ricardo Velásquez y yo en el elenco. Así que nada, ojalá vayan y la disfruten. Y después el 1 de mayo es el estreno de A los 40. Bueno, que también el trailer es una maravilla y muy divertido, ¿verdad, Katia? Un beso para ti. Yo sé que a veces es difícil conjugar el tema familiar con lo profesional, pero tú lo haces muy bien, ¿no? Siempre entendiendo que los hijos son lo más importante, ¿no? Ah, no, sí. Eso sí. Y eso es bueno, es bueno. Sí, son lo más importante sin duda. Sí, muy bien, Katia. Gracias por estar aquí todos los éxitos. Y disfrutar el Cusco también. Gracias. Muy bien, Gracie, nos tenemos que despedir. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, el Cusco también tiene un Facebook ahí donde los productores, donde pueden tener toda la información. Toda la información la encuentran ahí. Listo, muy bien, nos vamos. Tenemos que terminar el programa. Mañana regresamos con más información. Chao.